...nuestra programación. Que ya lleva varios meses, porque no debemos hacer el análisis de lo que ocurrió hoy o anteayer. Es lo que viene sucediendo continuamente desde el pasado mes de noviembre del año 2007. Y por lo tanto estamos viendo una ruptura de hecho de las relaciones entre Colombia y Venezuela. En segundo lugar, vemos con preocupación que el presidente de la república esté jugando la guerra. Que esté jugando con la paz de los venezolanos. Porque qué razones hay, qué motivaciones hay para ordenar, por ejemplo, movilizaciones de tanques, de aviones, de tropas a la frontera con Colombia. Cuando ni siquiera el gobierno, que de una u otra manera está involucrado en este conflicto, donde murió un jefe de la guerrilla colombiana, ha tomado esas decisiones. ¿Por qué Venezuela asume esa defensa? ¿Por qué Venezuela y su presidente reaccionan de esa manera ante la muerte de un guerrillero? ¿Cuáles son las vinculaciones? ¿Por qué es doliente el gobierno venezolano de la muerte de un guerrillero? Que de una u otra manera se buscó este desenlace, porque estamos hablando de una confrontación bélica que lleva más de 60 años entre esos grupos irregulares y el Estado colombiano. En tercer lugar, ¿por qué el presidente Chávez reacciona de esa manera, protestando una supuesta incursión del ejército colombiano en territorio ecuatoriano, cuando es cierto, por las informaciones que se tienen, que la guerrilla colombiana estaba en territorio ecuatoriano? ¿Por qué el presidente se velata diciendo que cuidado si el ejército colombiano se mete en territorio venezolano a buscar la guerrilla colombiana? ¿Es que acaso el presidente está confesando que en territorio venezolano hay zonas de aliviaderos, hay campamentos que están dirigidos o manipulados por factores de la guerrilla colombiana? Estas cosas tiene que explicar el presidente de la República. Pero nuestro llamado es a la Fuerza Armada Nacional. Creo que lo que estoy diciendo no es el eco únicamente de un ciudadano preocupado por la suerte de nuestro país, sino que es el eco de toda la sociedad democrática venezolana que deplora, que rechaza, que condena estos juegos irresponsables de un presidente que está jugando a la guerra. Yo me imagino qué estarán pensando ahorita las madres y los padres de los soldados, de esos muchachos que están como miembros de la Fuerza Armada Nacional. Porque esos son los que van a mandar para la guerra, esos son los que van a morir, esos son los que van a dibujar con su sangre el dolor y el drama de un pueblo que no quiere verse involucrado en este tipo de confrontaciones. Pero por Dios, qué razones, repito, pueden privar en la mente de un jefe de Estado para dar declaraciones tan fuera de lugar como esta que está dando el presidente Chávez llamando a una confrontación con Colombia. Por Dios, el pueblo de Venezuela no quiere guerra ni habrá guerra porque los venezolanos vamos a unirnos para defender precisamente el valor de la paz que es lo más importante para todos nosotros.